... Señoras y señores Es que no hay profesor Ahora, el grupo Risa que saben que lo que hacen es un avance Es su programa la madrugada del sábado Al domingo Esto es como cuando estabas en clase y no hay profesor Así estaba, así estaba Qué tal mis queridos amigos del grupo Risa Qué alegría más grande Que sepa que te escuchamos todos los días Más que nada más que no podríamos hacer ¡Qué maravilla! Pero veo que os gusta mucho el programa Sí, sí, sí Un hombre espejito A Enrera Esto es Soy feliz, contento dichoso hasta ahora de los viernes, porque como todo el mundo sabe, hasta ahora comenzamos el resumen semanal del programa, y dígate que el otro día, vamos a arrancar con una cosa que me llamó mucho la atención, porque el otro día mantuviste un debate muy interesante con Isabelita Covadonga Lobo, en el largoste taurino, la niña del saliente, y el asunto era si tú roncas o no roncas, no he roncado en mi vida, perdón, no he roncado en mi vida, y hay quien puede atestiguarlo, no ronca, se piden llamadas, hombre, alcalá, pero alcalá por fin, no ronca, no ronca, a que no ronco, no ronca, no ronca, correcto, no puedo decir más, bueno pues toda España, pues demonio alcalá, toda España estaba pendiente de ese debate de si roncabas o no roncabas, y vamos a recordar con tu permiso, esta señora que estuvo grabando durante cuatro años los ronquidos de su marido, pues ha hecho una mezcla que es imposible. Como que le gusta a mi marido, es un hombre que ronca. A mí sí, bueno, es que vamos a ver, ¿quién me ronca? Yo no ronco. No, venga, hombre, va. Perdóname, yo no ronco. Mira, por favor. Yo no ronco. Perdona, yo no ronco. Que yo no ronco. ¿Qué tú roncas? Creo que no ha quedado claro. A ver, dale, golpe el cabello, ahí, dale, ahí, el cazarrón. A ver, a ver, ahora. Bonitas mandurrias. Yo no ronco. Mira, por favor. Tú roncas, seguro. Que no, yo no ronco. Tú roncas. No, yo no ronco. Tú roncas. Yo no ronco. Yo no ronco. Yo no ronco. Que no, que no. Yo no ronco. Yo no ronco. Yo no ronco. Que no, que no. Que no, que no. Yo no ronco. Qué bonito. Qué maravilla. Por favor. Basta sensibilidad. Qué maravilla, es verdad. Bueno, esta mañana, Herrera, me ha parecido escucharte hablar en pasión de catalanes. Sí. De Carlas Puigdemont. Puigdemont. Bueno, y la verdad que no sé qué relación encuentras tú entre Puigdemont y los cantores de Hispali para explicar cómo, cómo se pretende. Bueno, digamos que era una cosa un poquito rebuscada. Reconozco que era... No, me extraña que tú rebuscas. No, era un poquito retorcido porque los cantores tenían una canción que era a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Que yo he cambiado por a fingir, a fingir, a fingir. Y que no haya otro que gobierne de verdad. Y luego, como había aquella canción de los cantores de Hispali, a bailar, a bailar, a bailar. Todo el mundo a bailar, pues lo mismo, pero esto es a fingir, a fingir, a fingir. Todo el mundo a fingir. A fingir que quieren a Puigdemont. Espérate a ver qué tal queda con los músicos. A ver. A fingir, a fingir, a fingir. Todo el mundo a fingir. Todo el mundo a fingir. A fingir, a fingir, a fingir. Todo el mundo a fingir. ¡Olé! Olé, pero... Escúchame, ¿esto va tan bien para mis obras completas? Sí, sí, por supuesto. ¿El Grandes Éxitos? Sí. Sí, sí, ya tenemos... Por supuesto, por supuesto. A toda máquina, muy bien. A toda máquina, ¿no? Oye, mira, como cantaban los pitufóforos aquellos... ¿Tú te acuerdas, Herrera, cuando cantaban lo de... Paloma Tortajada anda muy perjudicada? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas o no, no? Me acuerdo muy bien. Bueno, pues sí, sí. Vamos a volver a escuchar, si te parece, Herrera, ese momento doloroso al que sometiste a Paloma Tortajada, estando la niña como estaba. Sí, reconozco que se me fue la mano, sí. En Figueroelas, pues estoy fatal, ¿qué quieres que te diga? Mira, casi que te voy a dar la hoja y sigues tú, ¿no? Toma, Carlitos. Es mucho más interesante como ahora. ¿Quieres que siga? Pero es que, por favor, es apasionante la voz que tienes. Ahora sin auriculares que me los he quitado. El director de Oper España, Antonio Cobo, sigo, corazón, o te paso ya la hojita. Bueno, sigo. Ha dicho que este acuerdo... ¿Y si no te rías? A ver, yo soy una trabajadora tuya, querido. Tú eres mi jefe, corazón. Fascinante. Disculpen ustedes. ¿Tienes voz de...? Voy a ir al médico hoy, ¿eh? No, tienes esa voz. Sí. ¡Guau! 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 ¡Qué maravilla! Acaban ustedes de escuchar... ...el sufrimiento de una mujer. Muy buenas noches. Ya estamos aquí, en la Crónica Negra de la Noche de Cope con Adolfo Arjola. Trabajando con este pequeño programa llamado Herrera en Cope, al cual estamos intentando empujar. Se llama Paloma Tortajada. Bien podría ser, según lo que acabamos de escuchar, Paloma Amortajada. Es la Crónica Negra. Una prima bizca. De una de las mujeres de la limpieza de Cope, afirman que Paloma Tortajada pudo haber sido envenenada. De hecho, hoy no ha venido a la radio. Y nos indican, desde el centro médico, que ha perdido el habla y no la volveremos a escuchar nunca más. Pero tenemos ya por 68ª vez en este programa de radio de la noche de Cope, a nuestro querido Carlos Herrera, que no sé si sabéis que ha renovado el cabellito. Otros tres años más. Querido Carlos, bienvenido a casa. Buenas noches. Pobre Azona. Por el viento que hacía el otro día, el descapotable al carajo, ¿no? ¿Por qué no subían el descapotable el otro día, claro? Exactamente. ¿Por qué no? Sí, escúchame. Lo voy a vender en Ebay. De subirse a descapotable, porque esta mañana ha pasado lo que ha pasado. La pinza del Constitucional y el Supremo, Atenaza. Perdón. Y luego Catalá. Vaya con nosotros. Bueno. Se está muriendo. A mí también. No se queda. Sin voz. Muerte, muerte. Bueno, y decía yo de Paloma Tartajada ayer, que se quedó sin voz. Pues miren yo. Eso, castigo de Dios. Castigo de Dios. ¡Castigo de Dios! ¡Sí, señor! ¡Jesús Luis! ¡Jesús Luis! ¡Jesús Luis! ¡Jesús Luis! ¡Jesús Luis! ¡Qué emoción! ¡Madre mía! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué repercusión está teniendo mi sección Herrera! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo me pido el autógrafos por la calle en el baite. En el restaurante que está aquí al lado de la radio. ¡Ay, madre mía, Carlos! Y además me gusta porque me presentas como Jesús Luis. Jesús. Lo que significa que ya tengo personalidad propia. Es como decir, García, Ana Rosa, Iñaki, Herrera. Jesús Luis. Jesús Luis. Yo siempre digo, nuestro sacristán, Jesús Luis. ¡Ay, qué ilusión! ¡Qué ilusión! Lo hacías con la mía, por favor. ¡30 segundos! ¡Muy bien aprovechados! Sí, señor. Y... Buenos días, Carlos. Cuando suena la sintonía, cambia. Es que hoy vamos a hablar de esa... Es un... Ya podemos cambiar, que es que... Cuando me vengo arriba... Ahí estamos. Bueno, Carlos. 30 segundos, muy bien aprovechados. Si no quiero abusar de su tiempo. Lo estoy haciendo bien, Carlos. Está haciendo muy bien, Jesús Luis. Claro que sí. El tiempo de mis acciones es el correcto, ¿verdad? Por supuesto. Algo que mejorar, nada. Es perfecto. ¿Está gustando? Para usted, Stop. Ciertamente. Subidón. Para mí también. Gracias, Carlos. Bueno, yo intento sintetizar porque sé que está usted muy liado. Buenos días, Carlos. Hoy vamos a hablar... No sé de quién, que todavía no he mirado el calendario. Ya lo vamos a continuar. Bueno, la familia, ¿bien, Carlos? Todo bien. La Ro, Modelo, la Rocío, la Doña Blanca, Eduardo el Técnico, Alberto el Fulcronetero. Ya me ha dicho usted que esta vez Safari y usted que se va a Tenerife dentro de poco a hacer el programa. Muy bien, muy bien. Por favor, tenga cuidado en Canarias, Carlos. Buenos días. Buenas noches. Por favor, Carlos, tenga cuidado en Canarias, que es carnaval. Hay drag queens, hombres disfrazados de mujeres. A ver si le van a engañar con esos labios melosos. Luego uno se lleva sorpresas, Carlos. Sí, sí. No, señor, pero yo no, yo no, pobre de mí, no, no. ¡Ay, qué alegría! Mira quién estoy viendo. ¡A María Luisa! ¡Ay! Haciéndose las uñas, que está ahora. Concentradísima en la cabina de producción y además hoy nos ha traído una chaqueta verde con brillos que parece la del medio de los chichos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Toni, la de la publicidad. Hola, Toni. Buenos días. ¿Qué está leyendo usted ahora? Doce maneras de convivir con usted. Gracias. No, pues mal no le va. Mal. ¿Y cuándo salimos en el programa de Bertín Osborne con Luis de Lombo? Carlos, 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 Carlos. Pues no lo sé, que desde la semana que viene. Seguimos sin saberlo, fenomenal. Estoy preparando el informe semanal de su programa para la propiedad cerrera. Sí. Tengo aquí apuntado. Miércoles, día 31 de enero. Sí. Hora de los fósforos dedicada a los polígamos y en la hora siguiente entrevista a Victorino Martín, hijo. O sea, primero políganos y luego más cuernos. Muy bien, muy bien. Sí, hombre, sí es una forma de verlo. Muy cope, muy cope, muy cope, muy cope, muy cope. Bueno, esto es lo que hace usted los veranos, ¿verdad, Carlos Carlos? Sí. La gira de los polígamos. Los polígamos, sí. Los polígamos, perfecto. Bueno, vamos a ver. Carlos, 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 me sigue impresionando la nueva dimensión cultural que ha adoptado este programa desde que usted renovó. El otro día nos informó de acontecimientos que están sucediéndose en una población oriental debido a la proliferación de bibliotecas y de centros culturales. Bangkok se hunde. La culpa es de las muchas saunas con final feliz que pueblan esa ciudad con más de 10 millones de habitantes. Los estos locales de prostitución requieren tanta agua que han optado por abrir pozos ilegales. La una de esas verdades utiliza cada día 400.000 litros de agua, obteniéndola de los acuíferos subterráneos para lavar los bajos del local. Vamos a ver. Estas noticias las elige usted, ¿no? Sí, bueno, mi equipo... Es imprescindible para un oyente... Pasado muerto. Es imprescindible para un oyente de la granja de la costera saber lo que pasa en MacBook en este sentido. Digamos que es una curiosidad... Diga lo que quiera. Mire, Carlos, por favor. Si lo digo a nivel personal, tenga cuidado. Tenga cuidado porque esto sonaba 10 minutos antes de mi sección. Claro. Déjale esta noticia arjona que la ve a las 3 de la mañana. Imagínese que yo le digo a un amigo, oye, pon la radio que a las 7 y media se hago con la radio. La pone unos minutos antes, se encuentra esto y dice, es que no sé qué estoy escuchando. Es que nos hemos caído con todo el equipo, Carlos Carlos Carlos. Claro, yo creo que hay que separar exactamente contenidos procaces de la sección de Jesús Luis, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Póngase serio ahora. Bueno, Carlos, recuerde que usted sigue siendo rentable para la casa, pero cuide el lenguaje, por favor. Seguro que lo va a hacer... Seguro, claro que sí. ¡Hasta luego, chicos! ¡Jesús Luis! ¡Jesús Luis! ¿Y qué más hay por ahí, mi querido espejito? Pues, mira, por ejemplo, hay cosas que están relacionadas con el sentimiento que tiene el equipo que trabaja contigo. Porque nos hemos dado cuenta de que somos unos privilegiados, ¿no? Sí. Bueno, no, sí. Sí, sí, sí. Yo, más privilegiado que vosotros. Es lo que hay que decir. Esta semana, señoras y señores, esta semana nos hemos dado cuenta de que trabajamos con un tío que conoce al rey. Sí, verdad. Pero, cúchame, al de ahora y al de antes. Y al de antes, sí. Y nada, echa la prueba de que el niño conoce al rey. Vamos, a los reyes, a los dos. Y en una ocasión, cenando con el rey emérito y el príncipe en Sevilla. Oye, y abrimos, pues, dos o tres botellas de vino. Bueno, yo estaba, a mí me iba a estallar lo que viene siendo la vejiga. Y a las dos horas y media de estar sentado, pues, claro, quien dice, pues, esperadme aquí los dos que voy a orinar. ¿No se puede hacer eso? Hombre, si alguno de ellos hubiera dicho, voy a aprovechar. Sí, te acompaño. Mucho, mucho, mucho. Mucho, 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 mucho. Mucho, 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 mucho. Mucho, 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 mucho. Mucho, 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 mucho. Tienen vejiga de titanio. Sí, titanio. Esto, ahora habría que poner una canción que, ah, por cierto, Luis del Olmo nos va a declamar ahí la letra. ¿Sabes que está en la tele, en el programa de Cárdenas? A ver, ¿cómo ha declamado Luis del Olmo otro día esto? Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, resistiré el guido. Ante todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Bueno, pues vamos allá, Luis del Olmo, a por ti el dúo dinámico. Hoy con Herrera. Carlos de No con la monarquía. Y no se podía levantar. ¡Preciosidad! Fue en un restaurante de Sevilla. Y tenía ganas de orinar. ¡Ay, desde mi ventana! Después de tres botellas de vino. ¡Ay, quedó más grande! La vejiga a punto de estallar. ¡No puedo más! Carlos gritaba como un corrino. Con permiso de su majestad. ¡No resistiré! ¡Ay, me estoy meando todo! ¡No resistiré! Por el respeto que le tengo al rey. A ver si alguno se levanta y tengo suerte. Porque si no me da que encima yo me lo tendré que hacer. ¡No resistiré! ¡No resistiré! Y seguimos pediendo. ¡No resistiré! 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 Espera que todavía no hemos terminado Porque vamos con otra anécdota del líder Que como no puede ser de otra manera Otra anécdota Se enmarca o en una comida o en una cena Sabe yo en Radio Nacional de España Y viene, me llama Pío Cabanillas Y me dice, oye, viene el príncipe a vernos He montado una comida Y me se me ocurre preguntarle Oye, ¿y qué has encargado de comer? Dice, no, no, la comida del comedor que hacemos aquí de rancho Tú quieres cargarte al reino Oye, tú quieres acabar con la monarquía Porque vamos, aquella comida del prado del rey Era una cosa de verdad Efectivamente, nos sentamos a comer Ponemos un primer plato repugnante Un segundo todavía más Era una cosa y tal que nadie probó Excepto él, que se lo comió todo Es que tengo que comer en el comedor No lo dice por el rey Lo dice por él Él pensaba, viene el príncipe Cojonudo, nos vamos a comer al niño Jesús No lo dice por el príncipe Por él Estómago agradecido Grande donde los haya Muy buenas noches Saludos Buenas noches Buenas noches Efectivamente Las dos cosas que cuenta el rey Una cena, una comida No es una cumbre No es una conferencia Falta el desayuno Que también habla de desayunado Luego, claro Pasará una hora y cuando termine el programa Se empezarán a hacer peras mentales Y a contarnos las milongas Las que cuenta al final del programa Disparamos la cinta ¿Cómo podrá disiparse este disgusto De tener que abandonarlo todo a alguna hora? A ver si yo abandono Somos papagayos Que es una hermosa forma de vernos a nosotros mismos Y formamos un coro Que canturrea de pie Piezas angustiosas de despedida Locutor de ustedes Herrera Carlos Feliz fin de semana Todo este programa es una pieza angustiosa Luego hay una de sus lámetraserillos Una de sus atláteres La señora Navarro Que quiere imitarle Y dice Yo también voy a hacer una despedida a trabajar Fíjense ustedes cuánto trabajo en esta despedida Por favor Que te mandamos recuerdos Y adiós Pues es un chavalote por supuesto Y mis expresiones Más de mágico Sí señor Sí señor Pues hasta mañana Ahí se nota el trabajo No me digan que no es De verdad Por cierto Don Ángel Expósito Un bulto sospechoso No, no Por favor compañeros ¿Qué han dicho los niños? Un bulto sospechoso Un bulto sospechoso Jugándose la vida En el Líbano Que pena Pasando un auténtico vía crucis En tierra tequila Correcto Exactamente Y aquí el confraude renovado La credibilidad Eso es Pasándoselo en grande Atención por favor Escuchen ¿Qué tal Carlos? Estoy en Marjayún En el sur del Líbano A como quien dice A menos de un kilómetro De la frontera con Israel Por cierto Estuve cenando Loca El sábado En la peña Pero vamos a estar En campamentos de refugiados Sirios El servidor de Usterbis Estaba en Málaga Ayer comiendo un godoy En el Muelle 1 Han estado Rubén Elena y Juan Carlos En el Valle de la Beca Cenando En Sevilla Y nos fuimos a cenar Al Oriza Oye y abrimos Pues dos o tres botellas De vino Vamos a estar En En centros De cooperación Que hoy Tenemos comida Con el Herrera En la Jalbir Cochinillo En el chalet De un señor Composibles Y negocios Estuvimos en un punto concreto En una patrulla De blindados Y caías En un campo De minas Y rally En la base De Marjayón Porque no has querido ir Bueno pero irá Yo le digo que irá Pero yo pienso Que no A ver problemas De agenda Ahí no se come bien Con un campamento Desarrapado Completamente En mitad Del barro Maloliente Pues Fernandito Toma nota Sobran las palabras Sobran las palabras El otro día me dicen Que se encontró Fernandito Con uno de los del grupo Risa Con el que no ve Y dice El sábado Concierto De Metallica Que no sé qué es eso Los grupos que le gustan Pues nada Sigue así Fernandito Sigue así Que ya sabes Que cada pado Aguante su vela Que pena Ay Y con qué Vamos a finalizar Espejito El día de hoy Pues si te parece bien Herrera Vamos a terminar Con la Habitual Lección de historia Del líder O sea Ceptú Para enriquecer Nuestras mentes Puigdemont Puigdemont ya tiene su Waterloo Que supuso el final Para Napoleón Tiene el favor del pueblo Manda al rey Al quinto pino Él se quiere enfrentar Con la gran alianza La gran alianza De los rusos De los austríacos De los prusianos Y de los ingleses Dice Napoleón Motor gran Ejército Y me los cargo Y de verdad Napoleón llega Hasta los Países Bajos Y en Waterloo Se produce La gran La gran pelea Contra los prusianos Y los ingleses Que comandaba Wellington Que gran hotel Que era un buen amigo Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí ¡Carlito! ¡Hombre, Bobby! ¡Bobby! Se te han olvidado Los prusianos Los tartesos La hipotenusa Y los mayas Para que veas tú Como, en fin Hay que cosa De verdad Sí, sí, sí Bueno, total Eh, el Llevamos con el diario De mi Roberto Pero, no Deregústate un poco Ah, bueno O sea Regodeate Baila contigo mismo Pues damas y caballeros Ahora si les parece bien Llega El diario De mi Roberto Querido diario He escuchado hace un rato A mi amigo Carlitos Que en cierta ocasión Se fue a cenar Con Felice VI Y don Juan Carlos El rey del mérito Eh, mérito Eso, eso Eh, le he dicho Que te estabas meando Carlitos Y no te atrevías A levantarte Para ir al baño Carlitos Vamos a ver De verdad Es que de verdad Lo escucho Y no doy crédito Bueno, yo no Hace tiempo Que yo no doy crédito Ni tal Bueno, entonces Pero, pero tú ¿Qué hubieras hecho? ¡Yo meo! ¿De verdad? Sí, sí, sí Yo meo Otra cosa es que tengas Que pagar tú la comida Eso ya es peor ¿Sabes lo que tenías Que haber hecho, Carlitos? ¿Qué? Llevarte a Merez José Navarro Ah O si no O si no Quedar previamente Con Pablo Iglesias Para que te envíe un whatsapp En mitad de la cena Con la excusa de levantarte Seguro que los reyes Incluso te lo hubiesen agradecido O decirle ¿Cómo haces tú? Señor Me levanto Porque me han dicho Que Puigdemont Se ha escondido en la cisterna Y voy a hacer un servicio A España No hace falta que vaya usted Por favor, señor Digo eso Ya, ya voy yo Usted Usted No se exponga Si alguien tiene que morir Ya, ya soy yo Y esto Yo lo he comentado Con toda la relación De tu programa Ah, sí, con toda Incluso con Tony Martínez La de publicidad No, con Tony no Porque Tony estaba leyendo el libro 12 maneras de salir corriendo Sin pagar de lucio Si tú Y de a la triste Sin dejar rastro ¡Ay, de verdad! ¡Qué rastro! Hombre, damas y caballeros Aquí están Señoras Sí, señor Es el grupo Ruiz Sí, señor Que ya saben Que la madrugada El sábado El domingo De una y media A seis Dentro de poco Una hora menos Van a estar con ustedes Pero vienen Un poquito antes A cedernos su talento Durante Veinte minutitos ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal ese periplo insular? Bien, aquí estamos En tierra insular Canaria Para llevar el pulso De la realidad A todos nuestros oyentes Es el sufrimiento Se trata Ay, qué envidia Me dan esas papas negras Herrera Esto es Bueno, luego iremos con ellos Pero ahora Defectivamente comenzamos Señoras y señores Damas y caballeros Este resumen semanal A lo que ha sido el programa Que viene siendo Porque todavía no ha terminado Y vamos a comenzar Herrera Con clase Con elegancia Con swing Para explicar Cómo se hacen las cosas En este programa Nosotros no tenemos nada De esto Ni sabemos hacer Como Luis del Val Que es con quien vamos a ver Señoras Por orden municipal Castellón es Castellón Lo ha dicho el ayuntamiento Y a mí me porta un cojo Y a mí me porta un cojo Londres era entonces London Ahí está Es que fue una rima Que me costó mucho Encontrar Carlos Estaba bloqueado Con el folio en blanco Cada día hacemos nuevos amigos No vamos a poder trabajar aquí más Hace unas semanas Hace unas semanas Herrera Escuchábamos Cómo hacías Saltar las alarmas De un establecimiento Que está al lado de Copes Sevilla Porque siempre pasa lo mismo Cuando Herrera abre la boca Saltan todas las alarmas Vamos a escucharlo Por tercera edad Entendemos esa dulce jubilación Hasta los 80 años Pero la ciencia avanza Que es un primor Y el sistema de pensiones Si no se buscan soluciones No se va a sostener Eso que está sonando A ver, a ver Calla, calla Acaba de irse Acaba de irse Era la alarma De la tienda de enfrente Yo me he asomado Por si había alguien Dije que tengo que bajar Pero vamos Espérate un momentito Vamos a ver Los dueños de la tienda De aquí detrás Yo voy a decir Son los del décalo Desde aquí lo digo Décalo No están robando Hacer favor de apagar la alarma Es hombre Me molesta mucho Sí, sí Y regalarnos algo Un pantalocito De un sandalito mono Buenas noches Ya estamos aquí otra vez Los de la crónica negra De la noche de cope De Adolfo Arjona La radio bien hecha La radio bien hecha Pero muy bien hecha La radio churruscada Una tienda Una alarma Creíamos que este fenómeno Iba a dejar de existir Y dos semanas después El fenómeno vuelve a repetirse Escuchamos Decía ayer el ministro de justicia Que el 80% de los españoles Apoyaba la pena Según las últimas encuestas El dato es cierto Pero hay otras cuestiones De interés El PSOE Que votará por la derogación Tiene unos votantes Que son más partidarios De la permanente revisable Que la media de los españoles ¿Qué tal Paco Rosel? Buenos días Muy buenos días don Carlos Hola Ignacio Camacho Y López Agredo Muy buenos días Saludos Sostres Terridas Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Vamos entonces ¿Qué ocurre con esa alarma? ¿Qué ocurre con esa alarma? ¿Sacrificios humanos? ¿Tal vez estarán hipnotizando a una cabra? Son los fenómenos ocultos PSY Carlos Justo Al lado de la emisora de COPE Sevilla Pero antes por 400 veces Vamos a entrevistar una semana más A Carlos Herrera Que como sabéis Ha renovado por el grupo COPE Querido Carlos Bienvenido a casa ¿Cómo está? Muchas gracias Querido Adolfo Muy bien Todo fenómeno Y no puedo sacar el descapotable ni para atrás Porque hace un viento del carajo ¿Qué? Sí Tremendo Bueno, bueno, bueno Es una cosa tremenda Por cierto, me envía Roberto Gómez Es que es tal como os lo cuento No te van a mandar lo de los dentistas Claro, sí Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura Santa Apolonia 2018 Senta Apolonia 2018 Sí, 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 sí Elección Sí, 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 sí De Roberto Gómez como colegiado de honor 2018 Sí, señor, sí, señor Pero tú tienes tú Lo que hace una mención, ¿eh? ¿Pero qué tienes tú que ver con los dentistas? Hombre, es que yo fui para dentista. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Quién te crees que le puso la boca al jornal? Gracias, querido Alberto. Sé que también me metiste. Ay, por Dios, qué... Bueno, a ver, ¿qué más, Espejito? Bueno, pues a cuenta del tema Piqué, muy recomendable el artículo que nos sugería... Narado, vamos ahí. Hay un artículo, decía, de Alfredo Relaño y el Marca, acerca de cómo nace el Barcelona y cómo nace el español. Sería conveniente que lo leyera. Bueno, queremos felicitar a Relaño, que después de 30 años dirigiéndolas... Por lo visto, acaba de empezar en el Marca. Escúchame, esto no es fácil de conseguir, Herrera. El director de las, escribe en el Marca. Como si tú apareces en Herrera, en Copa, y por la tarde estás en... En Julia en la Ombra. Dice, que se me traspapeló, eh... Con la mantequilla por la mañana. Tal vez es porque habría algún vampiro. Bueno, total... Bueno, sí. Mira, vamos a dar la bienvenida, si te parece, Carlos. Sí. A un humor incomparable, el de David Gistau. Porque, señoras y señores, notarán ustedes qué chistes, qué gracia, cuento por la Gávez. O sea, después de Eugenio y Arevalo, señoras y señores, ha nacido un genio en España. Me extraña mucho que lo de 20 centímetros de nieve no te haya recordado el chiste de la mujer que viajó a La Habana. No, 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 que ha ido. La mujer que se va a La Habana y conoce a un chico llamado Nieve, y dice, cuando vuelva a casa no me van a creer que estuve en La Habana con 20 centímetros de nieve. No, estilo barragán. Pues no cojo el chiste. ¡JESÚS! 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 Gracias. Carlos, 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 ¿me lo puedes explicar? No. No, no. No me lo puedes... Tampoco lo ha cogido. Ay, Gistau, 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 Gistau. Muy buenos días. Hoy vamos a comenzar hablando de la festividad de... Ya está, ya, pues, es que no tengo aquí la... Yo que tenía tantas esperanzas puestas en Gistau, Herrera. Sí. Ay, Gistau, tú también, hijo mío. Oye, Herrera, ¿la tablet es de Gistau o es de la propiedad? Que se la hemos dejado. Oye, pues, hay que capturar esa tablet. Hay que fiscalizarla, saber qué música y qué imágenes habrá ahí dentro. Exactamente. Bueno, querido Carlos, ¿qué tal estamos? Bien, todo bien. Bien, bien. Muy bien, Gistau, Gistau. Ay, 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 ¿cómo va mi sección, Carlos? Muy bien, es el pilar de la mañana, ¿eh? Ay, qué maravilla. Eso me ha seguido después de la última gala de Operación Triunfo. Sí, me han dicho, estoy emocionado. Bueno, a ver, vamos a comenzar por lo más importante, Carlos. Sí. La familia Doña Rocío. Todo bien, todo bien. Doña Blanca, Eduardo Técnico. Doña Blanca, Marín, Marín, Marín. Alberto Furconetero, toda esa familia, compañeros empleados del hogar, su servicio, cocineros, jardineros de su casa, el señor Naranjo, ya me imagino que habrá atascado el retrete del recinto. Muy bien, muy bien, muy bien. Y María Luisa. En Tenerife también, ¿no? María Luisa, en Tenerife. En este momento, me imagino que estará bajando ya la playa. Y hace rato ya. Y Toni, la de publicidad, también, que igual es la lectura que tenemos hoy, doña Toni. Gracias, doña Toni. Calla, 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 calla. Bueno, ¿qué tal por canarios, Carlos, Carlos, Carlos? Alguna Dark Queen que se la haya querido acercar, la reina del carnaval, esos disfraces que parecen una cosa y luego hay sorpresa dentro. Bueno, venga, y seguimos. ¿Cuándo vamos a salir a la tele del programa de Bertín Osborne con Luis de Olmo? Pues creo que la semana esta, ¿no? Bien, no, esta semana no, porque hay otra cosa. Bien, seguimos sin saberlo, no hay manera. Bueno, querido Carlos, estoy preparando el informe semanal para la propiedad de su programa. Y tengo que ir apuntado, lunes 5 de febrero, hora de los fósforos dedicada a las salas de proyección de Perven... Muy copia. Esta semana cierra, también, la última Sala X de París. En fin, películas del tipo se fue en busca de trabajo y lo comí en lo de abajo. No, alma rectal, duro de mamar, prepucita roja, la Bocop. Yo he ido a ver alguna película, una Sala X, es que va a hacer aquí todo lo que hemos estado solo. Alguien penetró en el lío del fósforo. Sí, de ese tipo. Tú estás viendo Pene de Muerte. Carlos, la renovación ya la vienes firmada, ya, no quedan flecos, ¿no? Películas como La Delgada Raja Roja o Peter Pene, ¿no? Indiana Jones en busca del rabo perdido, todas estas cosas que... Carlos. Carlos. Hombre, Jesús Luis, es que... ¡Carlos! No se puede empezar mejor la semana, ¿eh? Pero, hay que decir una cosa. Si yo a usted le entiendo, esto, vamos a ver, Herrera, usted no es así. Usted es el director del programa, pero, además, o sea, a ver cómo se lo digo, usted no es el esclavo de su productora. De los temas que le propone su productora, un día tendrá que decirle que no a esa señora. Claro que... Bueno, es que María Luisa es María Luisa y, claro, manda mucho, ¿eh? No, no, ya se ha quemado y, además, con este asunto estaba encantadísima. Escuche, escuche. En la sala de Cine X, ¿nos lo quieren contar? En el 90050606. Vayan contándoselo ahora a María Luisa Núñez, ¿eh? Que está entusiasmada de ir escuchando todas y cada una de las historias. ¡Entusiasmada por el amor! Menos mal que usted, Herrera, intuyendo una pronta llamada de la sociedad y de la propiedad, quiso tener esfuerzo de cambiar el paso y trató este otro asunto. ¡Familias postizas para combatir la soledad! He leído esta información, ¿no? Es un proyecto de los franciscanos, creo. Una noticia muy bonita. Yo felicito a los franciscanos porque me parece una preciosa voz social del que consideren también estas cosas. Claro, intenta usted anestesiar el golpe de parar la caída y es que es muy bien por usted, Carlos 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 Carlos. Pero luego su productora, claro, como ve que no puede con usted porque usted no desea hablar de estas cosas tan poco edificantes, la productora pincha al otro que es el de los OCDC y luego pasa lo que pasa. Bueno, Herrera. Esto es. Bueno. Adelante. Seguimos con el programa. Yo ya me voy porque ya ha dicho bastante. Adiós. Adiós. Jesús. 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 Bueno, ¿y qué más tenemos por ahí? Es, eh, estoy pensando en Ávila. El otro día hablabais de Ávila. Es preciosa. Qué bonita Ávila. Nevada, sobre todo. Fíjate qué descripción paisajística tan bonita se hizo en este programa. Es la capital más alta de España, eh, Ávila. Por otra parte, las imágenes de la muralla en invierno de Nevada son preciosas. Sí, bonitas. Es muy bonito el... Ávila es muy bonito. Pequeñito, pero bonito. Es una belleza el intramuros y el extramuros. Pero el intramuros, cuando está rodeado de nieve, yo no lo he visto nunca rodeado de nieve, eh. Pero, claro, habido las fotografías ahora... Es una... Es una... Es una... Vamos a parar la cinta. Sí, eh, que es que me hace una ilusión bárbaro decir esto. Vamos a parar la cinta también. Sí. Está quedando muy bonito esto de Ávila, Nevada. Solo falta que Naranjo ponga la guinda. Y tú te vas a La Colilla, que es un pequeño pueblo que hay al lado, y ahí se come de morirte. Vaya. Hombre, el detalle del dato, me has dicho, perdona. La Colilla se llama. La Colilla, la Colilla. No, no, bien, bien. Estas cosas hay que saber. Ángel, buenos días. La Colilla le va a cortar la una. ¡Qué pena! Si es que son iguales, son como él. Exactamente. Está creando clones de sí mismo. Yo ya era así antes de conocerlo. Vamos a ver. Está rodeado de pelotas. Ah. Paniaguado. Vamos. La metraserillos. Te lo pagan. Exactamente. Y claro, la que está pegando en esa pobre comunidad canaria. ¿Qué habrá hecho la comunidad canaria para acoger? Al renovado cofraúl. Insisto. No me cansaré. Fernandito. Fernandito. Deja ya lo del concierto de Metallica. Volvemos a la carga. Un profesional como la copa de un pino, pino, pino. Ángel expósito. Y aquí tienes a este bulto sospechoso que no ha venido a servir. Sino a servirse. Vamos a escuchar. Disparamos. Traemos una congoja y un nudo en la garganta con la historia de Ali, el afgano que conté ayer a las seis. Nos marchamos para mañana a realizar el programa como es habitual. Desde el Hotel Mensei, en Santa Cruz de Tenerife, como motivo de los carnavales. Con la aventura que todavía tengo, todo colgando, del vuelo con el ejército del aire. Carnavales turísticos, importantes, festivos, alegres. ¿Cómo olía ese hall del barco de Médicos Sin Fronteras? ¿Y cómo recordaba en el hora vómito? Y en fin, este programa tiene que estar, oiga, igual que está Ángel Expósito en las guerras. A ti te habían cortado los huevos. Nosotros tenemos que estar en estas cosas. Alguien se tiene que hacer, alguien tiene que hacerse cargo de esto. Claro, pues ya lo cubrimos nosotros y ustedes lo van a disfrutar. ¡Cállate, imbécil! Es o no es penoso. Si hubiera, si hubiera un concurso, un concurso, un campeonato del mundo de desahogado, yo solo haría una pregunta. ¿Quién ha quedado el segundo? Porque el primero, ya sé quién es. Es imposible, es imposible batir su propio registro. Pues sí, al día siguiente ya estaba en Canarias. Hay que ser muy desahogado para hacer este editorial. Dispará por la cinta. En Santa Cruz de Tenerife, donde hemos venido porque alguien tiene que contar el carnaval. Nos gustaría estar mejor en un conflicto internacional, en un conflicto de violencia generacional. Nos gustaría mejor estar en cualquier otro lugar donde cualquier tensión fuera insoportable. Claro, pero entonces ¿quién cuenta el carnaval? ¿Qué servicio hay por ahí? ¿Quién cuenta el carnaval? Estoy por subirla, porque la fotografía es una belleza. Guapísimo. La noticia de la jornada es... Me hice una foto. Y me dedicó la reina una sonrisita. Y yo después le di un bocadillo. Claro, rápidamente y con urgencia. Servicio de documentación. Hace un año. Disparamos. Ayer me comí a mediodía el cabrito más extraordinario. El cabrito más exquisito que me he comido en mi vida, como siempre en el Coto de Antonio. Y por la noche, Sagrario me hizo el mero más extraordinario que he tomado en mi vida. Dos momentos extraordinarios en una misma ciudad, no excesivamente grande. Con lo cual... Con lo cual, atraco grande donde los haya. O sea, esto es, el año pasado, el martes, esta semana creo que... No, el miércoles, ya iba avisando desde los estudios centrales. Disparamos. Pero este avión que sale ahora a las 12, está a la una y pico en Santa Cruz. Unidad móvil aérea. ¿Dónde vamos? Y puedes ir a cubrir importantes frentes, como el del Coto de Antonio, que es el restaurante que está al lado de la Plaza de Toro de Santa Cruz, donde posiblemente mejor se haga la papa pequeña, rúa, y el cabrito, el cabrito del hierro, que es un cabrito maravilloso. Pues atención, porque el jueves se consumó la tragedia. ¿Confirmamos? El que para mí hace las mejores papas en toda la isla, que es el Coto de Antonio, que las saca con la rasera y las deja en un paño. No quita la salmuera y después le da un golpe en el fuego con la misma... Es lo que yo hacía. Y hace, yo creo que es el mejor mojo rojo que yo he probado en mi vida. Y créame que dedico buena parte de mis días a probar mojo rojo. Pues atención, mojo al dato. Mojo al dato. ¿Cómo ha tenido que ser el atraco en el rincón de Antonio para que haya hecho siete menciones publicitarias todos los días de la semana? O porque va a ir cuatro veces, ¿eh? Se puede ser... Más desahogado. En fin, que cada palo... Juan Suela. Salud. ¿Y con qué finalizamos? Porque yo tengo que seguir hablando de esta distinción que el colegio de... ¿Dónde atracas hoy? ¿Hoy dónde atracáis? Hoy atracamos en el castellano. Pues ya sabes. En los cristianos. No, en... Además también. Muy bien, muy bien. Los cristianos. Sí. El castellano. Pero en todos los sitios atracáis a la vez. Sí. Algo con cebolla. Vaya. Vaya. Venga. Venga, pues vamos... A la rima delante de Jesús Luis. Ay, ay, ay. Bueno, Herrera, vamos con nuestra agenda cultural de fin de semana con esa atractiva propuesta para todos aquellos que se quieran ir a Londres. El pasado verano se produjo en Londres un increíble descubrimiento, una gigantesca mierda solidificada. Precioso. Y tuvieron que traparse la nariz. Era tan sólido como un bloque de mierda solidificada. Tuvo que ser troceado para poderlo sacar de las alcantarillas. La mayor parte de este coloso de mierda fue reciclado y convertido en mierda solidificada. Unos cuantos trozos han comenzado a ser exhibidos esta semana en el Museo de Londres. Este monstruo de mierda solidificada en España lo habríamos definido simplemente como un descomunal zurullo. Sí, 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 sí. ¡Carlito! ¡Hombre, Bobby! Hombre, eso lo hacemos nosotros cuatro de una tarde. Altoíto, Jibénez, Herrera, Darajo y yo. Después de una comida en Lucío o en Chito, donde sea. Sí, 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 sí. Pero oye, esto de que te hagan colegiado de honor de los dentistas de Extremadura, ¿esto cómo se come? Muy contento, muy contento, sí, sí, sí. ¿Ya era hora? Era hora porque lo estaba esperando desde hace diez años. Sí, sí, una vistición que... ¿A qué periodista nos le ha dado un premio un colectivo de odontólogos? Dentistas, porque odontólogos no sé lo que es. Exactamente, pues muy contento, muy contento. Mañana recojo el premio. Sí, 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 sí. Muy bien, pues... Y voy a hacer un pregón. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Voy a hacer un pregón, sí, 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 sí. ¿Pero qué pregón vas a hacer ahora? No sé, alguna vez, sí, sí, diré. Pues yo qué sé, pues como soy, soy el mejor reportero del mundo. Tengo mucha incisión para noticias, más tico las noticias. No sé, algo se me ocurrirá. Sí, 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 sí. ¿Qué te parece si vamos con el diario? Sí, 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 sí. Ahora, damas y caballeros, comienza el diario de mi Roberto. El coto de Antonio, ¿no? Vamos. Querido diario, el otro día iba yo tranquilamente corriendo por el retiro y leo en un periódico. cae la bolsa española por el efecto de la caída de Wall Street, y pensé pero si esta semana no he quedado yo con Carlitos y la bolsa se ha desplomado tan gorda no la pudimos liar ¿no? salvo que Carlitos haya tragado en algún sitio sin yo saberlo cosa por otro lado nada descartable a ver, solo, nunca, yo siempre seré fiel a los míos Bobby, y tú eres de los míos, me dijo seguí leyendo seguí leyendo la información dice, todas las bolsas del mundo bajaron el índice Nisquik, el Nisquik el Nisquik, el Nisquik, el Nisquik el índice Indiana Jones, el Miguel de Libex 35, y me dije no puede ser, y me preocupé, me preocupé porque Carlitos se iba a traer y dice, y eso quiere decir me dije a mí mismo, que está huyendo de alguien o de algo hombre, yo no tengo que huir de nadie, Roberto y entonces, ¿dónde trincamos hoy? en este sitio, en el castellano de los cristianos ay, Carlitos ya te habéis dicho que me dan un homenaje, ¿no? sí los dentistas de Trujillo ah, sí, los dentistas de Trujillo sí, 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 sí ¿y qué tienes tú que ver con la odontología? a ver, ¿cómo salgo yo? a ver, redondear un poco lo que te he dicho antes me lo dan por mi colmillo periodístico y por mi incisiva forma de informar ah, qué bien sí, sí, sí sí, yo me hubiera gustado ir pero tengo una comida familiar una celebración ay, de verdad qué asco adiós, 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 adiós exactamente nos quitan el programa nos quitan una hora una hora o por delante o por detrás bueno déjalo ahí, ahí bueno partez bueno, ¿qué tal todo, querido Lomito? ¿qué tal? 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 cuánta felicidad cuánta felicidad aquí está aquí está el espejito hola espejito hola Herrera algún día vamos a hacer como martes y tres de hoy bueno, aquí estamos con el resumen semanal de tu programa y si te parece bien vamos a comenzar con la sección estamos que lo tiramos y nunca mejor dicho cuántas veces te he dicho Herrera que cuando esté haciendo el programa deje todo lo que estás haciendo que no tiene que hacer cuando estás en directo porque luego van pasan cosas hombre hoy el ayuntamiento de Gerona vota el cambio de nombre de la plaza de la constitución por el de plaza 1 de octubre Yolanda Canales, buenos días y salvo sorpresas de última hora que parece imposible la plaza de la constitución pasará a llamarse plaza del 1 de octubre de 2017 un cambio de nombre que no gusta a todos y como muestra tanta manía meterte en la cocina de todo el mundo es que no puede ser esto está bien es que hombre, hay que agudizar el oído porque no se oye apenas no se oye apenas es un no que lo que tenía ahí macho era la tapa de un termo que se cayó al suelo la tapa de herbate bueno ahora vamos con la sección todo se pega menos la hermosura si atención Roberto Gómez que ahora debe estar corriendo por el retiro camino de la radio escucha a estos jóvenes imitadores tuyos nada con la 11 buenos días buenos días ayer se demostró que el fútbol no tiene ni pie en cabeza hoy leo titulares que dice vuelven las grandes sensaciones el Madrid dominó el partido mentira me voy a poner ya como Roberto Gómez me piscinazo piscinazo llorona eres una llorona no ahí está sí señor ay ay Carlos Carlos si ves que me voy corriendo será porque me estoy yendo tengo tan flojo el intestino y estoy pasando mal trago y por eso me cago ya me voy total 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 oye ¿qué te parece si hacemos entrega a los oyentes de un nuevo momento entre tú con tu propia persona humana y Ángeles Posa por favor ah muy bien vamos a ver vamos a ver acnur acnur ha montado ya estructura en Cúcuta en fin te puedes imaginar donde me está peticiendo irme ¿eh? sí vamos a coordinarnos que me vaya yo a otro a otro lugar a otro foco tú no guardes los tacorazos ni el granero ese que te di que hay que hay mucho carnaval todavía qué coordinación qué sinergia claro es que hombre no vamos a ver que aquí nos hemos dividido el trabajo eso fue Caracruz me hubiera tocado a mí igual por sorteo por sorteo a la guerra y a la feria pero es que esto va al revés a la guerra y a mí la feria porque tú no tienes que gustar la feria tú prefieres ir a la guerra hombre claro pues hombre claro que prefiero ir a la guerra ¿qué te crees? ¿no le envidio? no va a estar ahí una caseta podiendo estar en Líbano está llegando un momento perdón perdón está llegando una noticia de Apple que dice que ha nombrado clientes del mes a Santi González y el momento que la acredita es este Santi y Magetón según pueden leer en las entrañas de la Oca y el PSOE pero no se puede permanecer inmóvil tanto tiempo en lo alto de los sondeos quien viera anoche al coordinador general del PP Fernando Martínez Mailla dar cuenta de la reunión que habían mantenido con el presidente del partido que también es del gobierno Traures es una versión neoliberal de Romanones cobraba a los periodistas por entrar ¿qué tal la campanita al teléfono cuando tengas el micrófono abierto para evitar los mensajes? estas redundancias lo contó en unos versos que cantaba Paco Ibañez la campanita del teléfono pues ya lo he hecho ya lo he hecho ¿no? ¿tara de sanar otra vez? será el eco bueno pues esto fue ayer y lo que vamos a escuchar ahora es la explicación técnica de Santi González Magetón esta mañana de lo sucedido hace 24 horas nuestro modelo educativo y nuestra apuesta por el catalán como lengua vehicular veo que has desconectado el teléfono porque te he enviado un mensaje perdón perdón yo voy a exigir una comisión de investigación porque el teléfono lo he desconectado a las 8 no puede ser porque ha sonado porque he enviado a las 8 ya si lo he oído yo también y es más han venido aquí de casa toda la familia a fearme la conducta pero si te lo habían dicho ayer y que no que no les he sellado el teléfono apagado he enviado uno con la idea de que sonara y pillarte infraganti pero lo has desconectado no, no pero que solo lo había desconectado a las 8 vale, vale y haciendo trampas bueno, bueno, bueno todo esto va a la comisión de investigación no digo más buenas noches bienvenidos a la noche de COPE soy Adolfo Argon la radio bien hecha la radio churruscada bien hecha no vuelta y vuelta no ordinaria la radio bien hecha hoy en nuestra crónica negra el misterio de un hombre Santi González un teléfono que según su propia confesión suena cuando está apagado lo cual ha podido acreditarlo un testigo una prima sorda que escuchó ese teléfono cuando estaba apagado miedo terror incertidumbre pero antes por primera vez en la historia tenemos un invitado muy especial estamos en la noche de COPE con Carlos Herrera no puede ser no puede ser hombre porque nos acabamos de enterar que ha renovado por la noche de COPE no me digas que vienes a presentar el trono de la paloma voy a presentar el trono de la paloma yo soy hermano de la paloma y entonces el nuevo trono tenía que haber estado para el año que viene pero que no se lo acabaron a la hermandad a tiempo exacto está este año y lo presentamos el día 14 y la hermandad me hace el honor de poder estar allí con ellos presentarlo celebrarlo unos vinitos 14 de marzo exacto descapotable esto es perfecto barbena perfecto muy bien pues muchas gracias esta gran entrevista profunda la colgaremos en COPE.es con nuestro amigo Carlos Herrera gracias Carlos adiós 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 muerto bueno Herrera el esguince de lengua de la semana ¿a qué no sabes quién lo va a protagonizar ahora? pues no lo sé porque yo jamás en la vida tú no ¿verdad Carlos? soy incapaz pues sí eres tú dentro de la sección señoras y señores donde dije Diego digo digo Rubén tiene 9 años y ha protagonizado un hermoso gesto ha donado el dinero que recibió en su comunión que son algo más de 7000 euros a la ONG Manos Unidas soy anticomunista no me gusta regalar por regalar almacenar cosas que al final acaban en el vertedero el anticomunista claro Herrera en COPE Carlos 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 Jesús Luis Jesús Luis Jesús Luis gracias 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 hay Carlos 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 o sea que anticomunista esto es bueno Carlos ay que me gusta que me de noticias de viños que hacen la comunión muy bien no como otras que dice usted la que no voy a entrar porque no quiero caer tan bajo Jesús Luis no traes al trapo ¿verdad que no lo vas a hacer Jesús Luis? pues calo que no Jesús Luis bueno la familia compañeros en Sevilla compañeros en Madrid Pepa Dominga sus lecturas señorita Navarro no puedo abandonar mi ministerio señorita Navarro sin casarla haganlo ya de una vez no sé un viudo un expresidiano un par suelto alguno tiene que haber por ahí cuélgase al cuello un cartón y salga por ahí rogando un invidente lo puedo hacer ahora mismo están todos los ingredientes efectivamente tan pendiente como siempre María Luisa no está no está se ha ido fíjese ahora aparece ahí esta mujer como es buenos días buenos días hoy es Santiago de Bizancia ¿quién era Santiago de Bizancia? uy que tarde que tarde que tarde bueno vamos a ver María Luisa ahí está mira completamente desinhibida el teléfono escribiendo notas con el rimel y maquillándose con el bic en fin bueno vamos al lío Carlos mi leyenda crece y lo digo con humildad la peña está flipando con cómo me da usted paso todas las mañanas muy top subidón potente pongamos un ejemplo el día de hoy tiene su santoral que ya nos comenta nuestro sacristán Jesús Luis buenos días oye Santiago ah no que estamos ya lo que bueno Carlos sí vale buenos días oye Santiago de Bizancio es que no tengo más texto bueno querido Carlos me he dedicado a recopilar mis entradas hechas por usted en los últimos 14 días y se las he dejado un pinchaviscos al que conocí en unas convivencias y este es el resultado es super power 14 formas 14 formas de decir Jesús Luis 14 formas de decir Jesús Luis porque se ven distintas mira mira el día de hoy tiene su santoral que ya nos comenta nuestro sacristán Jesús Luis Jesús Luis Lo tengo en el móvil Lo tienes de llamada Sí, igual que Santi González En vez de pipi, después tengo el Cuando llama la propiedad suena eso Exactamente, bueno, pero aquí no queda todo Carlos, porque el otro día fui a un bar A tomarme un trinaranjos Y a que no sabe lo que sonaba En el bar Sonaba esto El día de hoy Tiene su santoral Que ya nos comenta Nuestro sacristán Pipo pipiro por Jesús Luis Pipo pipiro por Jesús Luis Paredo viro vi Jesús Luis Jesús Luis Jesús Luis Pipo pipiro por Jesús Luis Pipo pipiro por Jesús Luis Pipo pipiro por Jesús Luis Bueno, ya es el estrellato absoluto Jesús Luis Ay, es maravilloso Está creando usted un monstruo Bueno, muy bien Muy bien, porque hemos empezado a escuchar ya marchas de Semana Santa Vista ayer, sí señor Exactamente Tarde, porque tendría que haber usted empezado en noviembre Pero muy bien Muy bien Bueno, y en el día de la radio una fósfora Le contó usted una historia de radio muy emocionante y muy bonita ¿Qué tal Isabel? Buenos días Mi recuerdo de la radio es de toda la vida Un recuerdo muy, muy grande fue cuando trajo la canción esta francesa de Jetten Era muy verde para la época Y la gente escandalizada Miren, miren cómo baila Toni Miren que es grande la historia de la radio y que hay canciones por ahí Y se tiene que fijar en el malúmanos tren Eso es una cosa Y esta oyente seguro que es amiga de María Luisa Porque claro, es una cosa Claro, claro Ay, Herrera La ha colado Bueno chicos, adelante, yo me voy Adiós, adiós Jesús Ruiz Jesús Ruiz Jesús Ruiz Un mensaje de Herrera para la gente que manda Y me pongo serio, eh Mensaje para la gente que manda en el grupo COPE Si nos presentamos algún premio de radio de algo que nos quieran dar Por favor envíen este momento maravilloso Ganamos seguro Ahí estamos Unos minutos musicales Anda, ¿esto qué es? Mira, mira, escucha, escucha ¿Qué nos quiere contar Berti? ¿Abaños técnicos? Bueno, ya nos lo contarán después En Estados Unidos salen a tres incidentes con armas en un recinto cargado cada semana El último tiroteo en un colegio ha dejado 19 muertos Juan Fierro, buenos días ¿Compañeros técnicos? Compañeros técnicos El incienso se ha cogido No te voy a llegar tan lejos El incienso Bueno, voy a leerles la historia del día ¡Qué pena! Está afónico ya Estoy afónico, estoy en quiebra técnica ¡En quiebra técnica! Muy buenas noches y saludos cordiales Ni el compañero técnico Ni el de estar Absolutamente nada ¡Qué pena! Pero da igual Da igual Mientras exista el cici ¡Ja, ja! Es que no puedo Joder, el miércoles le escucho a este ilustre personajillo Y dice Estoy haciendo el programa en la clínica universitaria de Navarra En Madrid Imagínese Los atracos que han pegado en Canarias Que han tenido que ingresar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En miércoles! ¡Ja, ja, ja, ja! Claro, uno dice ¡Ja, ja, 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 ja! Claro, luego la mala noticia Joder, es que el jueves ya lo habían soltado Ya no estaba Yo pensaba que se quedaba Unos días, en cualquier caso Ojo, los colaboradores todavía peores que él Porque atención El cofraude renovado Trabaja, no sé si se llama Naranjo, no sé cómo se llama Día De la radio Por favor, disparamos la cinta Yo creo que ese lugar Yo creo que ese lugar No lo ha ocupado nunca la televisión No, no, no Bueno, sí, hombre, porque cuando Orso Güella 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 Bueno, pues Dorme caliente Y tengo un chale pagado Con vecina Pero estos profesores del comer Estos catedráticos El mejor Beber Que van a dejar Con hielo Esta radio como un solar Y por supuesto En quiebra técnica Atención Día de la radio Todos los comunicadores De esta santa casa Escucha Disparamos La radio es mi sueño de niño Es imposible definirla En una palabra Que no sea imprescindible Es un hábitat Lo que estás escuchando Es lo que en ese momento Tiene lugar en el estudio La radio es Compañía Información Buena música Y humor Yo soy periodista Radiofónico Vocacional Si hay un disgusto Si hay cierta dureza Que me grababa a casa Y me encontraba Mi madre con Elena Francis En la vida Bueno Se supone que todos Los que acaban No sé que se ríen De Ángel Espósito Que se está jugando La vida En cucu A mí me han querido Disparar A mí me quemaron En el Bernabéu Muñeco No sé Pero en cualquier caso Todos los compañeros Entrando desde los estudios COPE Falta uno Disparamos Un festival La radio es un festival Se produce Una Una Sincrasis Entre el que habla Y el que escucha Pero al final La radio es cosa de dos Uno habla Y otro escucha Y las cosas de dos Son las que han hecho Poder el mundo No se puede ser Más desahogado La radio es una relación Entre el que habla Y el que escucha Y el que come Y el que bebe Menos mal que no he salido yo Jugando a la traga perra Por detrás Sí, faltaba Nino, 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 Nino Todos en los estudios centrales Fernandito Buenas tardes ¿Estás ahí? Pues tienes que estar ahí Porque las piscinas No han abierto todavía Pero seguiremos Todas las semanas En estos micrófonos Contando Y cantando Las verdades del barquero Las verdades del barquero Bueno Herrera Si te parece bien Y si no también Decir a Santi González María Luisa María Luisa Que no está Que no está Que no está Que no está Bueno vamos con el momento cultural De la semana Porque en el día de la radio Carlos tuviste el honor De ser De ser entrevistado por RAC U Sí Por Jordi Bacet Buen amigo mío Buen amigo mío Señoras y señores No se pierdan La impresionante entrevista El increíble testimonio De Herrera Respondiendo a nuestro Compañero de RAC U Carlos Herrera ¿Un catalán o castellà? Catalán pues bueno Catalán perfectamente Si parla el catalán Carlos Herrera perfectamente Muy bien Yo que hasta ahora Estic ya dormint Bueno dormint no Sí Agafa el libro Que acostuma a ser Capallà a los 8 Voy a traducir Lo que está diciendo en catalán Porque Viva Putemón Que mi presidente Se está haciendo Una injusticia con él Por otro lado Siempre estaré agradecido A Roberto Gómez Que fue el que me metió En la radio Por él Soy todo lo que soy Yo iba para enfermera Y Roberto Me sacó de ahí Y con él empezó todo Y luego dice Al final Nunca le estaré Suficientemente Agradecido Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí ¡Carrito! ¡Olé, Rony! Déjame tirarte piscinazo Que tú Que hasta no hablas Catalán en tu vida Vamos Estaba leyendo Una obra De yo que sé Una canción De Serrat Es una cosa Ay, pero como hay Con esta prestancia Que tiene Con ese sui Y esa cosa Sí, es verdad No, lo que pasa Que imito muy bien Los sonidos Sí, sí, sí Sí, sí Exactamente Sí, sí La verdad es que Es que no sé Lo que estaba diciendo No, pero no hacía nada Ya te lo digo yo Si estabas cantando Estabas cantando El Mediterráneo de Serrat Esto es Que es en español Por cierto Es en español No, no Originalmente Yo se la escribí En catalán Lo que pasa Es que no pasó La censura franquista Amigo Con lo que sabes tú De música De verdad que no sepas Que el Mediterráneo Empezó escribiéndose En croata Y luego Lo traduje Yo, perdón Lo traducí Al catalán Desde luego Ay, menos Que siempre Nos quedará el diario Bueno, pues entonces Sí, pero gustaste Gustaste Hemos renovado Carlitos Ahora en catalán Otra vez La introducción del diario Si no sabe No sabe No sabe Bé Senyoras y señores Eso lo digo yo también Arriba en aquel moment ¿Cómo? Amb aquesta Alegria Que tinc al cor Porque no Podria dir-ho d'una altra manera Sí, sí És el moment Si els sembla bé Sí, sí, sí De sentir a les 11.50 10.50 10 minuts per les 12 Sí, sí, sí Una hora menys a Canàries No sé lo que dice Però sí Aquesta secció Que tant d'èxit té Sí, sí, sí I que és Indubtablement La clau Del triomf D'aquest programa Me voy a tomar un cortado Es el diari Del meu Robert Ah, ya ha terminado Querido diario Estimid diari Estimid diari El otro día estaba tan tranquil Corrien Mis 30 millis Diarias por el retirí de Madrid Cuando yo Y yo Roberto Gómez Cheive Envallador De los dentistas De Trujil Escuché por el pinganil Joder, tome fácil Escuché por el pinganil De mi radi Decí a mi amigo Carlas Sí Lo siguen Fui cliente de la clínica De la Universidad de Navarra En Navarra En su día Cuando haya que venir Vendré Esto es Pero da una cierta seguridad Que te vean aquí Yo he pedido Te diré que he pedido Un ibuprofeno Y estaba buenísimo Te ha sabido la gloria Te ha sabido la gloria Qué bueno estaba ¿Qué tal, Tron? Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Me he tomado un ibuprofeno Que se ve que lo hacen aquí Y escúchame Si todo está al nivel Del ibuprofeno Que me he tomado Esto es un pelotazo Vamos, imagínate Seguro que sí Oh, diario Qué hambre me entró Es que no te lo vas a creer, Bobby Sí Pero estaba muy rico Sí, ya me lo estoy imaginando Ese ibuprofeno de anzuelo Preparado a la plancha Con ese chorreting de aceite De oliva virgen extra A mí se me hacía la boca Agua Carlito Claro Y luego Lo que nos dijo Carlito Se tomaría su buen paracetamol Vendimia seleccionada Del 2008 Almax al ajillo Un voltaren a la bichisua Y de postre Café y pastillita azul Sí, sí, sí Que aquí nos conocemos Nos conocemos Nos conocemos Productos típicos de la tierra Sí, sí, sí Bueno y además Escúcheme Encima gratis Me dijo Le escribí Le escribí a Antoñito Jiménez Y le dije Antoñito Antoñito Este mamón Está tomando un ibuprofeno Sin nosotros Se está poniendo las botas Y lo ha avisado Ay, de verdad ¡Qué asco! El día de hoy Que ahora es de una y media A seis Sí De sábado a domingo ¿Qué tal? ¿Qué tal querido escucho? Hola, hola ¿Cómo estamos? En fin, enhorabuena por el programa Es cada día mejor Esto es Sí, esto es Muy bien, muy bien Es un privilegio Por favor Para hacer este sonido en decasílabo Anda, qué maravilla Ya estamos ahí Ya estamos todos Bueno, total Hola, espejito Hola, Rira Qué felicidad de saludarte No, pues anda que yo No hago más que verte todos los días Y cómo te quitan los pelos de la nariz Cuando se levanta Ay, Herrera Pues venga Vamos a comenzar con el resumen semanal De tu programa Sí Y vamos a comenzar Por donde lo dejamos el último día Con Santi González Y la campanilla del móvil A ver si lo ha apagado ya De la campanita ¿Ha habido algo nuevo? No, bueno Yo, mira Me he curado en salud A las ocho y un minuto Le he dado un par de martillazos Al móvil Y ahora Si vuelve a sonar la campanita Solo me queda confiar En los artistas Del disco de uno de Bárcenas O en mandarlo a Lourdes Una de dos Bueno, puede ser Puede ser el iPad también También, es que Con el iPad he hecho lo mismo Que lo arregle tu hijo Que es el que sabe Escucha, después del desenlace De Verano Azul Esto es lo que más ha tenido En vilo España En las últimas semanas ¿Qué pasaba con el móvil De San Diego? Era una cosa Que no alcanzaba yo a entender Exactamente Claro, es todo lo que tiene Bueno, Herrera Queridos amigos Es el amigo de los niños Y tuve el otro día El detalle A las ocho y media De felicitar A una joven criatura Muy familiar Para nosotros Vamos a ver Nico cumple 5 años Luis del Olmo cumple 11 ¿Se llama Luis del Olmo? Batanero Andrea Cumple 10 Luis del Olmo cumple 11 Bueno, pues queremos felicitar A Luis del Olmo Por sus 11 cumpleaños Nos deja un mensajito A ver, Luis, 11 cumpleaños A ver, chaval Buenos días, España Les habla Luis del Olmo Muchas gracias, querido Carlos Por acordarte de mí En mi 11 cumpleaños Lo escuché el otro día Cuando iba al colegio Biringue Británico de Mentible En mi voz Luis, el radio de protagonistas Muchas gracias, querido Carlos Hasta mañana Donde se habló Luis del Olmo ¿Está la joven? Ven vive Ven vive Ven vive Es que es verdad Ven vive Es verdad Que es ella Yo cuando vi Luis del Olmo Entre paréntesis ponía Es verdad Exacto Y tú pensando Me la han clavado aquí Me la han clavado aquí Eso es Bueno, Herrera Que hay un saludo también Al colegio bilingüe británico Hombre, por supuesto Exactamente Bueno, Herrera Al igual que Mari José Navarro Parece que Tony Martínez Alias Pepa Dominga Ya tiene perro Anda, ¿qué me estás diciendo? Sí, por lo menos Es lo que se deduce Escuchando el final De esta mención publicitaria Que hizo aquí la niña Porque esto sí que es guau Eh, pero guau, guau Guau, guau Muy bonito Exactamente Y no hemos El perro Claro Es que lo sabía Y no hemos hecho Ningún montaje especial Sí, bueno, se puede bailar así Mira, ya verás Guau, guau Guau, guau Guau, guau Guau, guau Es un vals Guau, guau Guau, guau Sí, sí, sí Guau, guau Pepa Dominga Qué bonito Qué maravillosa interpretación Qué maravillosa interpretación Pepa Dominga Qué bien has estado ahí Tony Si, ahora es muy orgullosa Sí, hombre Sí, hombre Mucho, sí Me encanta, me encanta Me encanta Bueno, vamos a ver, porque hay más cositas A través de su diario, Mari José Navarro Ha hecho gala de su espíritu emprendedor A la hora de querer renovar este programa Escuchemos ¿Y cuál es la otra de las sintonías que barajas para Herrera en COPE, Burruy Cerda? Pues pensando en ti, Herrera, le he dicho Esta nos va perfecta Es la sintonía de Benny Hill Bueno, es una sintonía muy bonita Bueno, total que el equipo de investigación del Espejito ha estado trabajando duramente Y sabemos cómo se ha gestado esta brillante idea A través de la obtención de unas grabaciones secretas que van a ver la luz a partir de ella Por ejemplo, esta Y la de Benny Hill también me la puede sacar esa de Hay visto el magnífico poder interpretativo Hombre, esto debería también formar parte del máquina total Exactamente, es un doble álbum de 20 discos ¿Algo que decir, María José? No, no, María José Yo insisto Sí No, no, reletra La que dice yo insisto No, ese es Matías Pras, ¿no? Sí Yo insisto Eso es Perfecto ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Yo insisto Pues mira, ya que estamos aquí podemos empezar ¿Qué tal, querido Carlos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal esas Matías? Hombre Quede tiempo sin verte Pues yo, verte, ni oírte Porque no tengo una radio No me ponen los de Antena 3 en el despacho Una radio para escucharte Y eso que, fíjate, yo vengo a trabajar bastante pronto Yo a las 2 de la tarde ya estoy aquí Claro Son madrugones Claro, son los madrugones Porque tú, ¿a qué hora te levantas, Carlos? Yo me levanto, Matías, a las 3.38 Por eso la norma es ahora Hay 38, o sea, no hay 45 ni 35 Hay 38 Depende de cómo crea yo que voy a dormir la noche Y lo pongo hay 31, hay 38, hay 46 O hay 35, ¿no? No, no No lo digo por el 5% total Bueno, y depende de si ha habido voltereta o no ha habido voltereta Exactamente No suele haber voltereta No, sí, un momento Tu voltereta y cada día el de más gente Eso es mi voltereta Pues mira, ya me voy a quedar para presentar el siguiente corte Si te parece bien Muy bien Ponme la rever como el espejito Que voy a decir Ah, la herrera Exacto Pues mira, vamos a seguir Pon aquí en el guión que María José Navarro tuvo a bien el otro día Como suele cada semana Puede hacer el resumen de la prensa rosa Y algo debió comentar Sobre Paula Echeverría Y su nueva compañente A ver, a ver Aquí en lecturas también se confirma la relación de Paula y Miguel Torres Por la mañana Tras dejar a su hija en el colegio Paula fue al hotel de Miguel Y salió pasadas las 7 de la tarde Nueve horas Nueve horas Perú Buenas noches Hombre Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches Bienvenidos a la crónica negra de la noche de COPE Esta pequeña colaboración con este joven programa llamado Herrera en COPE Al que debemos de impulsar entre todos Esto es Eso sí Estamos haciendo La radio bien hecha La radio bien hecha Churruscada No la radio vuelta y vuelta y superficial Esto es Hoy En la crónica negra hemos asistido A un sonido Estremecedor Hagan juego señores Acaso María José Navarro está poseída por otro ser ¿Qué está ahora ocurriendo? Con Luis del Mar Ojo al gato por ti Efectivamente Atención porque Exactamente La radio De la madrugada es así Como un verdejo La radio de la madrugada es así Y acaba de abrirse Otra vía de investigación Pudiera ser Que María José Navarro estuviera poseída por Luis del Mar Pero antes de continuar Vamos a hablar por primera vez en la historia Con un personaje ignoto para nosotros hasta ahora Se trata de Carlos Herrera Hambre Un brillante locutor de radio Carlos, buenas noches Bienvenido a casa ¿Qué tal? ¿Cómo estás Adolfo? Qué ilusión estar en tu programa Exacto Un día más A ver si se acaba el invierno Por ejemplo Sacar el descapotable Voy el 14 de marzo a Málaga Ya lo sabes Al trono de la paloma El 14 de marzo vienes Sí, lo voy a presentar ¿Qué vas a presentar? ¿Qué? Perdona que no te oye Porque no tenía retorno Ahora sí El trono de la... He dicho que soy Adolfo Arjón Sí, sí, sí Voy el 14 de marzo Y estaría encantado a ver si me da un paseíto bargo ¿A qué hora presentas más o menos? Pues creo que en torno a las 6 de la tarde Perfecto Porque además después ya sí es hora de descapotable Las 8, 9, perfecto Muy bien Gracias querido Carlos Gracias Adolfo Gracias querido Carlos Gracias por esta entrevista en exclusiva La radio bien hecha La radio bien hecha La noche de cómica Crónica negra Bien ¿Has visto? Señoras y señores Sí Ya se está convirtiendo en un clásico de la radio ¿Dónde está Expósito hoy? ¿En Guatemala? ¿En Guatemala? No, no, espera, espera No te adelantes ¿Qué pasa? Porque antes Con permiso Sí Oye Herrera Me llamó mucho la atención Además como estamos en una sección de humor Sí Ah, es verdad José María Fidalgo Venía silbando a trabajar el otro día Qué buen humor Qué cosa Qué alegría Me toca hoy para trabajar con el Herrera Hola José María Fidalgo Le ha cogido el gusto a los martes Buenos días Buenos días Si tú le has cogido el gusto a los de siempre ¡Sasca! Si tú le has cogido el gusto a los de siempre ¿Qué te pasa? ¿Te ha gustado la entrada? Pero ¿cómo te ríes como las hienas? Paso a mis compañeros Es que aunque le digas buenos días Estoy de un humor perfecto Es que yo le he acercado y no en el G Vamos Espera un momento, por favor La ruleta, por favor, que se calle Ahí está Ahí está Bueno, qué barbaridad, qué humor Silbando a trabajar ¿Y qué decías del espósito? ¿Qué decías del espósito? ¿Dónde estaba hoy? ¿Decías en...? Guatemala Guatemala Perfecto Bueno, ya sabéis lo que viene O sea, no falta ni presentarlo Anda, tira, dispara Estoy ahora mismo en Ciudad de Guatemala Y después de vivir una jornada de ayer Pues muy, muy, muy heavy Aquí en Barilla del Ago En este excelente lugar del grupo Abades Donde hoy nos encontramos Que es la región, porcentualmente y según la OMS Con más muertes por violencia del mundo Háblame de este vino que estoy probando ahora De alerta roja De estado secuestrado El Mercoto de Antona Que es el restaurante donde posiblemente mejor se haga la papa pequeña Ardua Y la muerte más, más atroz absolutamente por nada Ea, que lo pases muy bien Que te lo pases muy bien Esta mañana hemos conectado con el tron Que efectivamente está en Guatemala Oye, que es una sociedad complicada Exacto Qué envidia Es un país bellísimo, pero complicadísimo Sí, sí, exactamente Hombre Pero alguien tiene que hacerse cargo de eso Eso es A que no sabéis quién está entrando aquí por el estudio ahora A ver, a ver, a ver Por favor, una pista, una pista sonora, a ver El día de hoy tiene su santoral Que ya nos comenta nuestro sacristán Jesús Luis Jesús Luis Jesús Luis No, 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 no Jesús Luis No, 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 no Jesús Luis Jesús Luis Jesús Luis Exacto Jesús Luis Jesús Luis Ay, 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 ay ¿Qué tal, Carlos? Ay, ay, qué bien que estamos en viernes ese día Que tanto me gusta a usted Buenos días Hoy es San Ordoño San Primiano San Primiano y San Milurga Por favor, si hay algún oyente que se llame Milurga Que ya me acope y Guerrera le dará un premio Bueno, querido Carlos Ay, qué alegría, qué alegría Qué alegría, qué alegría Jesús Luis A ver cuándo me lleva la feria de Sevilla Qué bien va todo, ¿verdad? Que todo muy bien Porque ya ni le voy a preguntar por su familia Todos bien, ¿verdad? Todos perfecto La niña ¿Dónde está la niña? Que no la veo La niña está en Nueva York Está en Nueva York Pues mire que me zampo en las revistas como María José Navarro Y no la encuentro Está allí trabajando muy escondida y eso Sí, sí ¿Y el furgonetero por dónde anda? El furgonetero Pues está por Sevilla, creo No andará con Ana Gabriel dando vueltas por el mundo de estranquís No se extrañe, llevan el mismo recogido Buenos días Hoy es San Primiano, San Lurga y San Rodoño Por favor, si hay algún oyente que se llame Ordoño Que llame a la copia y Herrera le dará un premio Bueno, he visto un tuit esta semana de María José Navarro en su perfil o en su nick ¿Sí? 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 A ver cuándo casamos Bueno, me ha llamado la atención porque publicaba un vídeo de la hija pequeña, un bebé, de David Gistau Frente a un televisor que emitía ruidos de un grupo delictivo llamado Metallica ¿De Metallica? Pero luego me he enterado que al presidente de esta cadena le encanta Por lo tanto, me voy... Jesús Ruiz Malo, malo, ¿no? ¿Verdad que no lo vas a decir? No, no, no Te gusta el presidente, sí A callar, a callar Venga, vamos allá Esta semana estoy haciendo el informe de... Sí, para la propiedad De Marras Para la propiedad Y con respecto al programa de esta semana Muy bien, Carlos Sí Muy bonito el tema de los fósforos del martes ¿En qué momento le pillaron a usted como vino al mundo? En pelotas ¿Quiere usted hablar bien? Ah, vale, perdón, perdón Señor Echeverría Perdón, perdón No lo volveré a hacer Señor Echeverría Sí, para la segunda pregunta Buenos días Buenos días No, 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 no Se ha ido a bajar todo el día Bien, pues seguimos con lo que estábamos Bueno, también aprovechó usted el vestido de una patinadora El vestido roto para decir Venga, que hay carne Vamos con esto Muy bien, muy bien Pero fallamos en lo de siempre, Carlos ¿Sí, en qué? La productora María Luisa No Está en demoniada Que ahora le están arreglando el móvil Está usted muy atenta al programa María Luisa María Luisa, el último filtro de aquellos que llaman por teléfono para intervenir en este programa Y supervisora de las llamadas del contestador que nos trae Carlos Gutiérrez Por favor, escuche Y yo agradecía, en vez de llamar Petit Sweet a los yogures chiquititos que se les daban a los niños Y a los llamaba Petit Club Bueno Pues mire, Carlos Por un lado, casi mejor que el niño de esa familia No tome yogur, sino flan, natillas, gelatina Pero por otro lado, diga María Luisa Que no de pavo no estás llamadas, hombre Pero claro, como siempre salón a menos cuarto Y la productora ya está pensando en otras cosas Claro Con los pies encima de la mesa Yo no sé lo que hace Bueno, a ver, más noticias de interés para Herrera Y fuera de España, el abogado de Donald Trump Pagó 130.000 dólares a una actriz ¿Para qué? Claro, pues esto es el tema No creo que para una sesión especial En todo caso, se habría producido antes de las elecciones presidenciales Para que no hablase de la relación que habían mantenido en su momento No hable usted de estas cosas, Carlos Y de personajes sin relevancia como Donald Trump Bueno Herrera, recuerde usted que es rentable para la casa Pero por favor, cuide el lenguaje y los contenidos ¡Hala chicos, adelante! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Henzo, Luis! ¡Henzo, Luis! ¡Henzo, Luis! Bueno Herrera, felicidades Enhorabuena Enhorabuena Sí, hay que dar enhorabuena a Carlos Nuevamente En esta ocasión por la sección de deportes de naranjo de ayer en Granada Vamos a volver a usarla con atención Buenos días Buenos días No tenemos tiempo para nada Por eso voy a dejar el deporte un poco al lado Pero la auténtica noticia del día Ahí me sale el periodista Es que Raquel Mosquera ya ha sido confirmada Como concursante superviviente 2018 Ahí lo dejo Pero vamos a ver ¿Pero no tenías que hablar del Sevilla-Manchester? Es que me parecen unos más importantes Sinceramente Perdón Perdón un momento ¿A ti cuál te interesa más? Sinceramente Pues hombre, la verdad, la verdad no me lo hagas decir Para mear y no echar bota Muy buenas noches Saludos por decir algo cordiales ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Tal día como hoy, hace 37 años Nos jugábamos la vida por la noche 23F A las puertas del Congreso de los Diputados ¡En quiebra técnica! Exactamente Exactamente Año 81 El golpe de tejero Ahí estaba No, sí, efectivamente Un bulto de coche Se sienten Coño Ahí estaba García 37 años después En la sección de deportes La noticia de la jornada Es que una tal Raquel Mosquera Va a ser Concursante De una cosa que no sé qué es Que se llama Superviviente No podemos Caer tan bajo Esto lo dice un tal Naranjo Atlátere El cofraude El cofraude renovado Estamos toda la vida juntos Exactamente Y el cofraude renovado Mira para otro lado Para otro lado Ahí, ahí es donde tiene que pegar tú Y dice Bueno, sección de deportes Será un día Vamos a coger otro Al azar Ha habido un día de mala suerte Coño Todos los podemos tener Atención Juegos Olímpicos Patinaje Disparamos Y la peor pesadilla ¿Tú sabes cuál puede ser? La peor pesadilla De una patinadora ¿No te rompas la rueda? No, es sobre quién Lo llevan ruedas Se le rompa el vestido Que te está bailando Muy bueno Ni quiere Ni puede Ni entiende Ni sabe Ni está Ni se le espera Eso sí Ha venido a servirse Y no va a servir Dices coño Vamos a poner otro De ese Vamos García Lunes Viene aquí Esperanza Aguirre Bastante Hizo la pobre Sabiendo que se arriega Con un cofrado Tengo el gusto De saludar a doña Esperanza Aguirre Que nos acompaña Esta mañana Después de un tiempo De como ella dice Honrada jubilada De la Yo digo De periscopio bajado Periscopio bajado Si no sabe Ni lo que dice Eso sí Entrevista dura Cuando hay que poner Los puntos sobre los días Y hay que apretar Escuchemos esta De Marta Sánchez Por favor Marta buenos días Hola que tal Carlos Hola corazón mío Cuanto tiempo sin hablarte Viva este a Carlitos Corazón es verdad Podríamos solucionarlo Además Me encantaría Pues nada Vamos a por ello Me encantaría Así que te mando Un beso muy fuerte Te quiero mucho Marta Enhorabuena Yo a ti un montón Carlos Adiós mi amor Adiós Un abrazo enorme Que vista es cojonuda Que de palos No Es que Una detrás de otra Supongo que luego Carlos Tendrías problemas Con los abogados No se puede ser Tan abraza Pero cada semana Estaremos aquí contando Y cantando Las verdades del marquero Bueno vamos a cerrar La verdad con cultura Y aquí el líder En su versión Crítico de arte De repente ve usted Una serie de palillos Tirados en un tablero de ajedrez Y viene el tío La transgresión De la norma lineal Del pensamiento Líquido Hace Que fluya En vertical Una sensación única De calor desprendido De la forma en la que la madera Transmete la vida Dice coño ¿Y eso es lo que había ahí? ¡Carlito! ¡Abravo mí! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría Carlos! Que tengo muchas cosas Que contar hoy Sí pues venga rápidamente Damas y caballeros Querido diario La otra tarde estaba en casa Y tras correr en la cinta Concretamente la cinta magnetofónica De la minicadena Sonaba los chunguitos Me puse a leer a Rilke De repente me llegó un whatsapp A mi teléfono fijo Ping ping Soy yo eh No Santi González Ping ping Y decía así Roberto Tengo una actuación esta noche En el teatro Y estoy un poco espesa Ayúdame Firmando en Marta Como tengo metida en el móvil La foto de la portada de interview Me vengo arriba Cada vez que me pide favores Ah sí Suele pedirte muchos Sí 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 Aún me acuerdo del primero ¿Cuál fue si puede ser así? Sí que la metiera en ole ole Cuando ve que la rase largó Pero vamos al lío No me cambies el paso Herrera Le dije Coge el himno de España Que no lo conoce nadie Y apenas suena a ninguna parte Y canta esta letra Que te voy a quitar Consecuencia Exito Me dijo Gracias Roberto Necesitaba un broche para mi actuación Una vez más Me ha salvado Pero tengo un as guardado en la manga ¿Y qué haces ese Bobby? Escucha A ver vamos Mi no Chito Lucio Currito Casa Esteban y Zalaca Y esto no tiene fin Viridiana Latrice y el Coto de Antonio Que está en Teneri Ser un patriota consiste Y tratar de saber cuándo y cómo tienes que atracar Viva Antoñito Carlito Y yo Orgullo del Caño De todo España Que maravilla Que maravilla Que maravilla Adiós Grupo Riz Adiós 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 Guerrera Guerrera Encobre Adiós Adiós